En la escuela Donde hay dos pibitos Bueno, no importa las risas, ignoren eso Que van a ser revoltosos Y a veces van a ir a otros juegos No, porque dije juegos a otros mundos Ellos son Los pibitos molestos Próximamente En el canal de Harry con a Hugo Vayan al bathroom Y también en el En el canal de Harry con a Hugo Música y más Y bueno, esperenlo Adiós